Ella es Carmen y ella tenía cáncer, vale, ella tenía cáncer, ¿qué te habían dicho los médicos, hija? Que tenía un cáncer de útero, bueno, y ahí me operaron, inicié con mis quimios, alcancé cinco quimios. Me suspende el doctor, me dice, no sé, vamos a ver, vamos a hacer un estudio porque acá hay un muy avanzado. Me hizo un estudio, me salió que no tengo más nada. Y en el último, y en el último diagnóstico de resonancia magnética que se hizo el 1 de junio, salió que no tiene nada para la gloria y la honra de Jesucristo. Dios sana el cáncer, Dios sana el cáncer. Te bendigo, declaro que nunca más sobre tu vida, declaro en el nombre de Jesús que ese milagro lo viste en tu cuerpo, pero ahora lo vas a ver en tu familia también. Lo vas a ver en tu hogar en el nombre de Cristo, te bendigo en el nombre de Cristo. Cuanto le dan un aplauso al Señor, dale el mejor aplauso, dale, 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 dale el mejor aplauso.